No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy Ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy Ni un poquito pa' ti Yeah, yeah Lo nuestro ya se murió Lo siento si te dolió No fui yo quien decidió Fuiste tú que lo odió Que pa' te cancelo de nosotros No me rompiste el corazón Ya yo lo tenía roto Por eso ni te amo ni te odio Alzando botellas en tu velorio Esta noche me amanezco Que me quisiste, te lo agradezco Ey, pero no te pertenezco Hoy voy pa'l agua pa' ver que pesco Baby, te doy un atraso Con lo que tú quieras en Facebook Que yo no te voy a hacer caso Echa pa' allá, no me echa el brazo Y no me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy Ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy Ni un poquito pa' ti Yeah A ti nadie te llamó, arranca pa'l carajo Hoy es noche travesura, hoy es pata abajo Quieres vacilar, te tengo un atajo Son de recetario que un pana me trajo Yeah, yeah Yo nunca la dejo caer Dale en rola pa' prender Bebé, ¿de qué cojones eso fue ayer? Sorry, te tocó perder Ey, me vio con otro y se mordió Dime, mami, ¿qué te dio? Me cago en la madre que te parió Contigo yo no vuelvo ni pa' Dios Yo lo que quiero es perreo Yo no como miel, dime, no pa'l bellaqueo En bajita no me veo La madre del que me jode el jangueo Ey Música 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 Prende otro fili, bebé Prende otro fili, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué Para el sexo yo soy tu fat Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de un navy Yo si tengo flow, él no tiene flow Yo tinte martillo y te doy de mojo Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila, ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean y estás en despecho Me llamas y yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama, ven y mamá Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego y cuando llego Este bicho causa emoción Le va el cuerpo, soy como Poseidón Abro las piernas en el balcón Pa' hablarte claro, ma' tú le metes, cabrón Me gusta como con la boca, me pone el condón Y te queda mejor, mamá Cuando no me ponen na' Este nicho es tú y yo, avanza y corre Ven y súbete en la torre Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Conozco tus poses Hago susurrar todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Pose abajo arriba Pose en cuatro encima del lado Caliente, caliente Dime qué tú sientes Si te doy de frente Se siente apretado Tu culo, pegarlo cerca Guardate un bar de completa Baja y sube en cámara lenta, ma' Bad Bunny Vamos a hacerlo dentro del carro y piche el hotel Que tengo ganas, bebé Y no hay tiempo para perder Cristales tinteados, nadie nos va a ver Estamos bellados y queremos meter Tú y yo solitos, dale a pagar el cel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y wow Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano, pero tú me dañas Y wow Prendí un creepy y se puso Lucía Metí un blow y yo me entré a conducía Se trepo y me seducía Y dile Que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te cita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te cita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Heard this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozone Niengo Flow Arcangel Elgenero.com No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé Pues te odio en el secreto Ante todo lo confieso Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo un infeliz en el amor Que aún no te supere Quisiera caminar solo sin nadie por todas las aceras Preguntándole adiós Siempre el amor existe Y porque si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Si después de la lluvia sale el arcoíris Pero sin colores, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah Salí jodido la última vez Es que en alguien yo confié Me compré una foría Cúpido se la haga así, yeah No me vuelvo a enamorar No No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Hoy yo no quiero fumar regular Trágame un curso que me haga sentir espectacular Para celebrar que ya no estás tú para especular Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se me ve, hoy se sale Ser buen y fiel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen Que todos los hombres somos iguales Si no me conoces no me señales Ya yo me conozco tus males Como Héctor el Fadero Yo salgo pa' la calle con dos mija normales, yeah Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Por ti, por ti Ahora hago todo lo que quiero Solo pienso en mi primero, yeah Tirando billetes adentro el putero Por carajo el amor verdadero Yo solo pienso en hacer dinero Baby lo honesto ya dicquense en paz Me importa un carajo con quien te vas Dile a tu Mike que ya no me hace falta Que ahora tengo suegra de más Tengo a la blanquita que me hace las fans La rockerita que se lo meto con T-Vans La pieta, la rubia, modelo, si eso es sin contar to' a las fans Yo no estoy para amores de meses No estoy pa' pelear ni estupideces Búscate a otro pa' que te beses Ninguno de esos cabrones a mi se parecen Cada cual tiene lo que merece Mamá, mami, dile que por mí no reces Que yo salgo esta noche, viro pa' la calle Nadie pa' hacer que yo me enderece Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compro una foría, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar No, no me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor, ahora soy peor Ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor, ahora soy peor Ahora soy peor por ti Alex Killer Mambo Kings Díelo ya Backbone Vibe Edis Music Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces es torcha A veces vulgar Y cuando te lo quito Después de los parties Las copas de vino Las libras de Mari Tú estás bien suelta Yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Mami me tienes buqueado Si fuera la Uru me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil Gatalo en Sephora Louis Vuitton ya no compré en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres William de Motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar de lo hondo Vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco jóvenes Lo que digan tus amigas Ya yo me interesa Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, no te vamos ver Ya vas a ver todo Ya vas a pulgar Y cuando te lo quito Después de los par Y tampoco te vino Las libras de Mari Ya estás bien suelta Yo de esta party Tomando el culo fenomenal Voy a devorarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Y no sé si tus ojos se olvidaron de mí Y los pensamientos se fueron con el tiempo Y me pregunto que hubiera pasado Si estuviésemos juntos aún enamorados Y me pregunto que hubiera pasado Si estuviésemos juntos aún enamorados Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que se me puede joder Y tengo tu foto, bala Tú y yo bailando Cuando éramos menores de edad Te digo la verdad Te traen el catorce y en la navidad Y los polvos en la parte posterior Del carro pa' los tiempos En la superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me paso en el putero A otra persona no podía amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para al lado Desde que te fuiste he sido tratornao Escuchándome hasta el peace baby Me siento down Si no tengo de tu piel down Tú se teñen goida No lo has gripado El cerebro dando vueltas Lo tengo mareado Cada cuerpo a su lado Y me pregunto ¿Tú hubieras pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubieras pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Sudo Y Eh 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 Si acuesto temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita, ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, ¿cómo es? Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, ¿cómo es? Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero ahora enrola y lo prende Es panita del que vende, ey Tiene amarla de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buena, pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti, llama la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti, llama la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida, ¿cómo es? Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida, ¿cómo es? Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo 512 pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida, ¿cómo es? Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó, pero... Alópezé y ya sentía Que la noche nos vinió En el cielo nos vinió Ya sé que pensía Lo juro que yo vi todavía No sé si hay sol, pero por parte no se amaron Al menos que no se venía No sé si hay sol, pero... No sé si hay sol, pero perdón No sé si hay sol Pa' acostumbrar Sauer ya nos batea, me llegan a casa no se capea Solo modelos como Barea, multiplicar cienes es la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea, valgo más que todo lo que te rodea No te la creas, recuerda que Currie la mete, hasta que Lebron lo caldea baja pa' la cuesta Que ando con la orquesta, cabrón no es la cesta Yo nunca estoy abajo en las apuestas, y menos en esta Ni la ubico que de la recta, final estamos en el final de la recta El diablo me inyecta, y saco la que se ni los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Refuta mi tesis, cabrón y te vamos a dar catequesis Me he metido un gol, y tengo cristianos orándole a Messi Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú qué vas a pasar pendiente de mí Me llamas pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Tú roncas cabrón y tú no vives así No vives así, no vives así Tu ema me llama y le digo que sí Le digo que sí Pero no voy a cambiar yo siempre he sido así Sigo aquí, sigo, sigo aquí Soy un hijo de puta desde que nací Volví, tú no vas a meterle al beat Pero cómo es que volví, yo no entiendo Si yo nunca me fui Más duro que el bichao mío Jode conmigo y sale partío Tengo un par de hijos, par de sobrinos El que no me dice papi, me dice tío Respeten los rangos, la posición Cambien la fama por admiración Nunca me quedo sin munición Quieren frontear pero no tienen condición Sigo mi vida, vivo cabrón Siempre activo en mi maquinón Salí solito del callejón Y le compro una mansión a mami de un millón Tengo la grasa Tengo el piquete que mueve la masa Soy fiel a mi disquera Por eso todo el mundo pregunta qué pasa Alcan el suena, ey Por más que lo bloqueemos Alcan el llena todos los conciertos Y nosotros no los tenemos Tu ronca cabrón y tú no vives así Tu jeba me llama y le digo que sí Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así Soy un hijo de puta desde que nací Tu ronca cabrón y tú no vives así Tu jeba se pasa pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Hoy salimos de noche con todos los muchachos Pues toco a la incetería Estos cabrones me roncan de palo Y nosotros dueños de la ferretería Andamos con todos los rosarios Sin saber el Ave María Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan Y están como mil, mil sin batería No fallamos un gancho Hoy si me tome el engancho No metemos a tu rancho Y en la cara te hacemos un hueco ancho Que sí, sí, maleante Cabrón, yo no sé Lo que sé Es que los nervios no existen después de dos percosé Hoy no hay excusa Y si se saca se usa Si mi cuarenta fuera Versace en la cara Te hacemos una medusa La noche es confusa Y si conmigo te cruzas Cabrón, te vamos a dejar Brincando como en el Lollapalooza Marihuana, la jugu y pastilla La cubana que de lejos brilla Hoy te ponemos en capilla Aunque andes con la familia comiendo empadilla Todavía no ha nacido alguien que lo haga como yo Si no te pillo en PR Te pillo en los 2000 y New York Austin, baby Oh, shit Bad Bunny El Conejo Malo Y yo soy el Duende Malvado Hear this Music O sea que nos quedó cabrón Díselo Luyan Mambo Kings Brrrr 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 Yo visto así No me voy a cambiar Si no te gusta no tienes que mirar Yo visto así No me voy a cambiar Me pongo lo que quiero Pero tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa La 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 No me importa La 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 Lo que digas no me importa La 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 No me importa La 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 Voté toda la Nike y firmé con Adidas Mi flow no creo que venga en tu medida Yo hago lo que quiera, cabrón, es mi vida Ey Como Juan Gabriel cantando querida Nunca dejo que el odio decida Mi valor no se basa en como yo me evita Tú criticando y yo en puertas de revista Yeah, yeah Me importan muchas cosas Pero tu opinión no está en esa lista Hoy salí con piquete de artista Y reboot en el backpack La combi flat, black Tanta suerte Debería jugar blackjack Si quiero me visto de panda como Jack Black Y ustedes locos los tengo haciéndome hackjack Yo visto así, no me voy a cambiar Si no te gusta no tienes que mirar Yo visto así, no me voy a cambiar Me pongo lo que quiera Tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa La 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 No me importa La 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 Lo que digas no me importa La 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 No me importa La 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 Cuando niño mami me vestía Quizás la tuya Mato tus fantasías Si fuera bombero Me vistiera de policía Y le prendiera fuego Al quien criticaba Si repetía Y si yo quiero La uso mil veces Con el mismo man Todos se parecen La misma track y mis pies ya no crecen Si quiero un flow nuevo siempre que amanece Cuellos de tacúa con rayas y bases Vivir puto en el backpack La combi flack Tanta suerte debería jugar blackjack Si quiero me visto de banda como Jack Black Y ustedes locos lo tengo haciéndome hackjack Yo visto así, 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 yo visto así. ¡Suscríbete! 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 Fina pero en la cama, tremenda sata Y lo que a mí me mata Es cuando pone cara de bellaca Tú misma bajes y peli lo saca Fina pero en la cama, tremenda sata Me bebí un jarabe que es pa' la tos Le pedí una amiguita y me trajo dos Le metí toda la noche a los nivel Dios Me llegó el regalo adelantado de Santa Claus Fuerte y no fue golpe de suerte Le di una pastilla y se puso indecente Aunque media loquita la demente Le enseñé a este bicho y se puso coherente Por eso ella siempre me llama Cada vez que ella está sola Cuando llego me lo mama Mi rico no importa la hora Siempre se me manifiesta Luego tomamos una siesta Despertamos y se me trope encima Y pa' hacerlo de nuevo se presta Mi baby es una atrevida Quiere chingar conmigo de por vida El novio un par de veces se la pegó Porque ese cabrón la tenía aburrida Siempre que la llamo le llegue enseguida Todo lo que me gusta nunca se le olvida Quiere que te diga Ella va a ser leal este bicho Mientras el cabrón tenga vida Se toca y me baila Si anda con la amiga digo que la traiga Pon el teléfono en modo de avión Pa' que nunca le suene y no se me distraiga Siempre echamos más de uno Se envuelve en el humo Fuma si yo fumo La baby dice que no es pata Pero le encantan los dos pa' uno Todos los trufes ya se lo saben Chingando tiene la clave Que los dos pensamos iguales Y en la cama todo se vale Es una diabla Que nada más piensa en mí cuando está bellaca Eh, eh, eh Pero lo que me mata Es cuando pone cara de bellaca Se besa con la amiga y no se enfata Fina pero en la cama tremenda sata Y lo que a mí me mata Es cuando pone cara de bellaca Tu misma bajes y feliz lo saca Fina pero en la cama tremenda sata Brian Myers Hoy te voy a torturar Baby tu cuerpo es un moral Ese culote natural Yo te lo quiero inaugurar Como un depurso Esta noche yo te voy a depurar Cuando tú me va a durar Ese dotito hoy yo te lo voy a saturar Tú eres una enferma Y este bicho es el único que te va a curar Yo sé que a ti Y a la amiga tuya también le encantan el beat Ustedes hacen trisones con cojones Ya casi parecen lesbí Baby en mi chale hay Russell B Hoy te lo voy a meter completo Hasta que te llegue a la pelvis A tu ex cuando yo lo vi Lo puse a correr por la recta del prebí A todas las doce Un filo y ojito chiquito Nadie las conoce Una es como Rihanna La otra es Amber Rose Adicta con cel atrevida Loca con que una a la otra la roce Se pasa metida en U-Born Buscando a prenderse Tojita la pose Me lo chupa y no para hasta que acaba Le da grajeos con la lengua y enevaba Si Philly dijo que no se arrebataba Cuando tiene relaciones Y a mi mela que se graba Vive viajando en éxtasis Tú la ves por la red y no se ve así Yo que soy un bellaco desde que nací Le invité pa' hacer un trio y las dos dijeron que sí El sexo va a llover Exceso de placer No sé si va a poder con toda la pose que le voy a hacer Hoy nos vamos a joder Apenas empecé Abuso contigo como mismo abuso de la trama Y lo que a mi me mata Es cuando pones cara de bellaca Tú misma bajes y Philly lo saca Fina pero en la cama tremenda sata Si tu amiga hoy no puede Busco otra que diga que sí Y se besan entre sí Luego hacerle a 6-9 Las dos se tocan y llueven Las pongo a fumar pa' que se le ven Baby cumple mi fantasía O es que tú no te atreves Llevo tu Roberto Clemente También tu Chayanne Yo soy tu pirata Quiero fumar con tu gata Baby yo cacho las libras de cuchibarata Bajo con la aguja y la bata Y te eniesto la tecata Me lo mamo mientras se retrata Si tú eres pata yo meto las patas Están poderosas El bufé es bonderosa Son espinas sin rosas Ustedes son un libro Y yo soy el lector que siempre las desglosa Que Dios me perdone Ategua los condones Me le vengo adentro Y hasta el sol de hoy no hay pensiones Solo mis hijos y son estos cabrones Baby yo soy tu Drake Tú eres mi Rihanna Yo soy un bellaco bebé Pero tú me ganas Yo soy fan de tu boca, tu nalga Tu testa, tus ojos y tu piel Pero esa carita es bellaca La que hace que yo te lo quiera meter Ninguna puta le llega Sale a janguear y a la casa no llega Tiene novio pero se la pega Mi bicho es su hooky y no se le despega Baby tú eres bellaca Pues envíen location pa' que lo confirmen Yo ando a este bicho y tu novio me tiembla en el fin Austin, baby Alcán, el pa' Bad Bunny Brian Myers Noriel Bray Tiago Baby Rasta Hear this Music Díselo ya Mambo Kings Mambo Kings Oh yeah Uy Alex Killer Mami yo sé que tú estabas esperando Que yo mencionara el bicho Lo que tú quieres Que te hable de rifles y de pistolas Si a última hora Lo que yo te voy a meter es el bicho La industria de los inmortales Hear this music Bad Bunny Te dijeron que soy un infiel Que no debes de confiar en mí Dime si tú le vas a creer Sabiendo que yo estoy puesto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Brian Myers Yo te quiero pa' mi futuro Mera baby el amor de nosotros es puro Yo te hago sentir mujer cada vez que te torturo Te gusta que te lo metas bien duro Tú eras la luz que yo veía al final de lo oscuro Yo estoy puesto pa' ti baby yo te lo juro Yo no soy un hombre perfecto Yo no sé nada de esto de amor ni de polo opuesto Pero desde que estoy contigo yo me olvidé del resto Y voy pa' tu apartamento Los fili en el puesto El pato y las perco Por ti yo las dejo contigo Voy a hacer lo correcto Quiero cambiarte la vida Baby déjame sanar tus heridas Yo te doy todos los chavos que tú quieres Y te compro todo lo que tú me pidas Yo sé que antes tú tenías el corazón roto Y él ando partida Confía en mí Yo quiero tenerte conmigo toda la eternidad Porque sabes que estoy pa' ti Pa' ti Te picheo a toda esta puta por ti Porque estoy puesto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Baby yo no eres la primera Pero eres la verdadera Con la que mezcla amor y bellaquera Con la que gasto lo que se genera Yo no me pongo pa' cualquiera Pero tú eres genina y sincera Donde la pelas y por la bañera Hoy la rocé no la bebemos entera Ellos se imaginan lo que ya tú has visto Envidiosas porque te he desvisto Me escriben y las dejo en visto Por ti tentaciones resisto Dile a tu ex Que no se pase delito O le mando un pasaje pa' allá arriba con Jesucristo Por él te juro que estoy fiel Mi pasado ya es cosa de ayer Cuando el tiempo va a ser luna y miel Pero todo lo que te compro es cuchillo chanel Por ti dejo tu mano el pacto Borre todas las putas de mi contacto Baby tú eres una diabla y mi bicho contigo es un pacto Baby sabes que estoy pa' ti Pa' ti Le picheo a toda esta puta por ti Porque estoy puesto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Bad Bunny Brian Myers Alex Killer Kronik Magica Hear this music DJ Luyan Mambo Kings Brian Myers La oscuridad Ahora dímelo Luyan Paponi Mambo Kings Decomisión Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pa' hacer lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quité Tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pa' hacer lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quité Tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Hoy voy a romper la noche Hoy voy a romper la noche Hoy yo voy a janguear Hoy voy a aprender Y no lo voy a pasar Te juro por mami que en ti no voy a pensar Errores como tú no me vuelven a pasar A veces la noche se vuelve martirio Como nuestro amor que se vuelve un delirio Mi alma está en guerra Este renocidio Ey Las botellas de vino terminan en vidrio Ey Y tu puta en verdad que te envidio Ey Pero nada Tú vas a extrañarme Cuando abra la cartera Y no tengas nada Cuando él te lo meta Y no sientas nada Cuando te sientas sola Perdida en la nada Tú puedes arreglarlo Pero no haces nada Baby gracias por nada Ey Ahora sobran los textos y los chavos Ey Tu amiga dando like Si le meto la grabo Ey Me cago en tu madre Y la de tu abogado Prende la radio Te dejo un recado Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pase lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quite Tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pase lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quite Tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Lo mejor de todo Esto era pa' salir No tengo que esperar Que te termines de vestir Hoy anoche me la di Me voy a divertir A tu amiga la acabo de partir Como dice Mickey No te voy a mentir Fui uno Pa' tu colección No sé Entre tú y yo ya no hay conexión Pa' el cara o el perdón No hay reconciliación Ahora te escucha llorar En tu habitación Yo nunca por eso Dejo que todo fluya Quiero en mi vida Y no peguen con la suya Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pa' hacer lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quite Tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pa' hacer lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quite Tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar La tierra tiembla Cuando te mueves Si es por mí, te doy de viernes a jueves Eh, no hay quien la releve Si no es un 10, un 9.9 La nena es top Gacha todos los drops Chiquita y peligrosa como una Glock Ya casi no sube story, mucho menos TikTok Yo soy fan de ella, estoy pendiente de esto Esto es un movimiento Para hacer culo de un evento Van, jódeme los sentimientos Y te compro un apartamento Mántate conmigo en el Ferrari Y que me sobra un asiento Tú vas a ser mía, lo presiento Aunque detrás tienes que tener 200 Te voy a tirar 10,500 Dime, be Sorry, papi Yo no soy tu mami Yo, yo hago lo que yo quiera Y también tengo los míos en la cartera Sorry, papi Yo no soy tu mami Yo, yo hago lo que yo quiera Y también tengo los míos en la cartera La nena es como va a ser Dime qué tengo que hacer Ya mismo va a amanecer A ti te doy hasta la clave de mi ser Quiero comerte como ser ¿Cómo te llamas? Nos podemos conocer Te juro ser un placer Esos ojitos Te los hicieron a pincel Otra como tú no vuelve a nacer Ese culo es arte de exhibición Si quieres yo pago una suscripción Diosa, esa es tu definición Te quiero con todo y la bendición Única, no tiene de mala Tú te mereces caminar en pasarela Fumo y los ojos se ponen como espinela Quiero hacerte un gol y que suene la bubucela Algunos piensan que es de Venezuela Pero te pedes radicta a la candela Mami, tú eres mi santa Yo te prendo vela Esperando a que me quieras Sorry, papi Yo no soy tu mami Yo, yo hago lo que yo quiera Y también tengo los míos en la cartera Sorry, papi Yo no soy tu mami Yo, yo hago lo que yo quiera Y también tengo los míos en la cartera Sorry, papi Yo no soy tu mami Yo hago lo que yo quiera Y también tengo los míos en la cartera What the hell?